Claro, hablando de RTO, ¿qué encontraste? ¿Qué pasó? Bueno, yo quiero agradecer a Mauricio, que es oyente de la radio, y nos mandó un mensaje con una foto y me dice Mirá, a ver si ustedes pueden hacer algo porque no admito que se manejen con tanta impunidad en las redes. En un sitio de Facebook llamado Trabajos en Mendoza, aparecían una foto de obleas de GNC y de RTO con la frase listas para colocar y un número de teléfono, ¿no? Para llamar. Entonces estaba indignado porque, claro, cada uno va, hace el RTO, dejás el auto en condiciones, pagás las 30 lucas, pero además pusiste el auto en condiciones. Y la oblea de GNC también, vos tenés que hacer una reprueba, o sea, los tubos necesitan tener la reprueba cada un tiempo necesario para circular en condiciones de seguridad. Es muy peligroso andar con la oblea vencida o con una oblea trucha. Eso puede explotar. Por eso es de un peligro importante. Y con la RTO de hablar... No, debe ser falta seguro, ¿no? El código de contravención debe estar eso. Sí, claro. O está circulando, no, la ley de tránsito, está circulando con un... Con un documento falsificado. Con un auto no habilitado, en definitiva. Claro, el tema era saber si esa oblea era en trucha o eran legales, si de algún lado la sacaban, porque vos vas a la estación de servicio, te miras la oblea y mientras esté marcada que vence en un año, te cargan. Y la RTO, bueno, vamos a hablar también de lo que nos dijeron desde la RTO acerca de esta situación, porque están muy disconformes por la falta de controles. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, averiguamos, le dijimos al Ministerio de Seguridad, ¿tiene alguna denuncia, algo sobre este tema? ¿Algo había de investigación en enero por una causa puntual? Muchos más datos no sabían, y estábamos averiguando por la parte del Ministerio Público Fiscal. Pero bueno, estaba el teléfono. Estaba el teléfono. Y lo que hicimos fue llamar. Y te dicen, listas para colocar. Listas para colocar. Y lo que no te dicen es dónde las colocan, tenés que mandar vos la ubicación para que ellos vengan a colocar. Pero esta fue la conversación que mantuvimos de Radio Univill con Paula, que es la chica que figura en ese Facebook, para ver de qué se trataba estas obleas. Si eran truchas, si eran verdaderas, y las robaban, ¿qué hacían? Escuchen, esta fue la comunicación por esta publicación que aparece en Facebook, donde te ofrecen obleas de GNC y obleas de RTO. Hola. Hola, ¿Paula? Sí, dígame. Paula, ¿cómo te va? Mira, te llamaba porque me aparecía en el Facebook una publicación que estaban ofreciendo obleas. ¿Tenés todavía? Sí, tengo de GNC y RTO. ¿Cuánto hacía falta? Mira, me interesan las dos. Más urgente la RTO, pero ¿salen distintos? Me vale lo mismo, 30.000, ya pero fuera lista para colocar con la vigencia de un año. Ah, lo mismo, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. ¿Y cómo tengo que hacer? ¿Con Mercado Pago? ¿En efectivo? ¿Cómo cobras? No, no, en el acto, ahí cuando yo te entrego la etiqueta, si quieres yo la coloco, no hay problema con eso, y haces el pago en efectivo, transferencia, como vos quieras. Buenísimo. ¿Dónde estás vos, Paula? Yo soy de acá de Mendoza, Wimayal. Ah, perfecto. Bueno, y no sé cómo hacemos con la ubicación. ¿De dónde estás? De la acera. Ajá, si querés a este número me mandas tu ubicación y te la llevo al mediodía, si te parece. Ah, buenísimo. ¿Vos a partir del mediodía ya podés? Claro, a partir del mediodía ya empiezo a hacer entregas, pero bueno, necesito la ubicación, así yo me organizo, viste, con las entregas y te la llevo, no hay problema. Paula, ¿y qué onda con los cobanistas? ¿Son truchas o son postas de taller que las sacás de ahí vos? Mira, yo te cuento, yo me las paso, tengo a mi pareja que trabaja en la planta, entonces él me las pasa, pero yo no le cargo los datos, o sea, me pasas tu patente del vehículo, pero yo lo pongo en el código, pero no te doy el papel, viste, que por ahí te piden, pero qué sé yo, le metes que lo dejas en la casa, qué sé yo, alguna cosita así, y seguís tranquilo, viste. Jolla, ¿con la de Genes igual? Con la de Genes igual. ¿Y se exposta? Esto también, sí, mi papá tiene el taller, por eso estamos, viste, como que, con las dos juntas, ¿no? Perfecto, perfecto. A ver, lo que hago yo es como diciéndote, darte una mano, porque primero la reprueba sale, no sé si sale, pero por ahí te escogen mucho por el poquito, por esto, por el otro, y después con la de Genes es cara, un tubo o dos es cara igual, para hacer que te miren los tubos, ¿me entiendes? Cambio de válvula y demás. Sí, sí, te hace caro. Bueno, Paula, te estoy contactando, te aviso. Dale, buenísimo. Gracias. La actuación de Pascualetti junto a Pacheco estuvo genial. Aplausos, aplausos para Matías. Hallazgo periodístico, además, o sea que por 60 luquitas te conseguís las dos. Sí, pero es indignante, te dice, yo te estoy dando una mano, o sea... Pero además te dice, te devela cómo es el negocio, porque el padre tiene una GNC y el marido trabaja en la RTO. Señores del Ministerio Público Fiscal, acá Pascualetti les ha hecho la mitad de la investigación. No, les hizo el 90% de la investigación, el resto es ir a buscarla, si tiene este teléfono. El Ministerio de Seguridad y Transporte, están avisados, porque hasta les pasamos la imagen cuando nos mandó Mauricio, le agradezco a Mauricio el oyente que nos dijo, y también estaba tan enojado como estamos nosotros ahora, con la impunidad que se maneja esta gente, que te ofrece por una cuestión de seguridad. Te hablamos de los borrachos del volante, hablamos tanto de la seguridad vial. Y esta gente también tiene autos que están totalmente destruidos, capaz circulando con una oblea trucha de RTO. Y GNC, que como decía Rosana, puede pasar cualquier cosa en una estación si cargas con una oblea trucha, porque la oblea está marcada como válida. Claro, y te dice que tiene un año de vigencia. Y son de lugares de expendio oficial. Es de un taller de RTO y es de un taller de GNC la oblea. No, es tremendo. Es gravísimo. Es tremendo. La verdad, la impunidad y cómo se manejan. ¿No viste qué dijo? Aparte, me tengo que organizar por el reparto. Sí, evidentemente tiene una demanda tremenda. Y desde la RTO nosotros hablábamos con gente de la RTO, estaba muy enojado con el gobierno provincial, con la oposición, porque los usaron en la campaña, y porque no hay controles. Dice, faltan controles. No hay controles, entonces la gente no hace la RTO y además pagan la multa, porque hoy te sale 7 lucas la multa y 30 la RTO. Entonces la gente prefiere ganar sin la RTO que con la RTO en condiciones. Bueno, gran laburo, Matías. Muchísimas gracias. Gracias, Mati. Matías Pacualetti, peajes y RTO. Dale.